Capítulo 4 Daria Alejandrovna, envuelta en una sencilla bata y rodeada de prendas y objetos esparcidos por doquier, se encontraba de pie frente a un entreabierto, extrayendo algunas pertenencias. Con sus cabellos ahora escasos, aunque alguna vez fueron espesos y hermosos, atados apresuradamente detrás de la nuca, sus ojos, amplificados por la delgadez de su rostro, reflejaban una expresión de temor. Al escuchar los pasos de su esposo, detuvo sus acciones y giró hacia la puerta, tratando en vano de ocultar bajo una apariencia severa y despreciativa la turbación que le provocaba aquella reunión. Por lo menos una decena de veces en esos tres días había intentado separar sus cosas y las de sus hijos para llevarlas a la casa de su madre, donde planeaba irse. Sin embargo, nunca lograba completar la tarea. Como cada día, se repetía a sí misma que no podía seguir así, que algo debía resolverse, castigar a su esposo, desafiarlo, devolverle, aunque sólo fuera en parte, el dolor que él le había causado. Pero mientras se decía que debía partir, reconocía en su interior que no era posible, porque no podía dejar de considerarlo su esposo, sobre todo, no podía dejar de amarlo. Además, comprendía que si no había podido atender adecuadamente a sus cinco hijos aquí, en su propio hogar, menos lo lograría en otro lugar. El más pequeño ya había sufrido las consecuencias del desorden que reinaba en la casa, enfermando por consumir un caldo mal preparado el día anterior, y los otros casi se quedaron sin comer el día anterior. Por lo tanto, sabía que era imposible irse, sin embargo, se engañaba a sí misma fingiendo que preparaba las cosas para hacerlo. Al ver a su esposo, sumergió las manos en un cajón como si estuviera buscando algo, y no se volvió para mirarlo hasta que estuvo a su lado. A pesar de su intento por mostrar una expresión severa y resuelta, sólo mostraba sufrimiento e indecisión. Dolly murmuró él con timidez, bajando la cabeza y encogiéndose en un intento de adoptar una actitud sumisa y dolida, pero, a pesar de todo, irradiaba salud y vigor. Ella lo miró de arriba a abajo con una mirada rápida. Es feliz y está contento, pensó para sí misma. Y yo, en cambio? Ah, esa odiosa bondad suya que todos elogian tanto. Lo aborrezco aún más por eso. Apretó los labios y un músculo de su mejilla derecha tembló ligeramente. ¿Qué quieres? Preguntó con voz rápida y profunda, que no sonaba como la suya. Dolly, repitió Bill con inseguridad. Ana llega hoy. ¿Y qué me importa a mí? No pienso recibirla, exclamó ella. Es necesario que la recibas, Dolly. Vete de aquí, vete, le gritó ella, como si esas palabras le fueran arrancadas por un dolor físico. Ablansky podría haber estado tranquilo mientras pensaba en su esposa, imaginando que todo se arreglaría, según le dijera Mateo, mientras leía el periódico y tomaba café. Pero al contemplar el rostro fatigado y dolorido de Dolly, al escuchar su tono resignado y desesperado, sintió que se le cortaba la respiración, que su garganta se apretaba y las lágrimas afloraban a sus ojos. Oh, Dios mío, Dolly, ¿qué he hecho? murmuró. No pudo decir más, su voz ahogada por un sollozo. Ella cerró el armario y lo miró. ¿Qué puedo decirte, Dolly? Solo una cosa, que me perdones. ¿No crees que los nueve años que llevamos juntos merecen que olvidemos los momentos de? Dolly bajó la cabeza, y escuchó lo que él iba a decirle, como si ella misma le implorara que la convenciese. ¿Los momentos de ceguera? Siguió él. E iba a continuar, pero al oír aquella expresión, los labios de su mujer volvieron a contraerse, como bajo el efecto de un dolor físico, y de nuevo tembló el músculo de su mejilla. Váyase, váyase de aquí gritó con voz todavía más estridente y no hable de sus cegueras ni de sus villanías. Y trató ella misma de salir, pero hubo de apoyarse, desfalleciente, en el respaldo de una silla. El rostro de su marido parecía haberse dilatado, tenía los labios hinchados y los ojos llenos de lágrimas. Dolly. Murmuraba, dando rienda suelta a su llanto. Piensa en los niños. ¿Qué culpa tienen ellos? Yo sí soy culpable y estoy dispuesto a aceptar el castigo que merezca. No encuentro palabras con que expresar lo mal que me he portado. Perdóname, Dolly. Ella se sentó. A Blansky oía su respiración, fatigosa y pesada, y se sintió invadido, por su mujer, de una infinita compasión. Dolly quiso varias veces empezar a hablar, pero no pudo. Él esperaba. Tú te acuerdas de los niños sólo para valerte de ellos, pero yo sé bien que ya están perdidos dijo ella, al fin, repitiendo una frase que, seguidamente, se había dicho a sí misma más de una vez en aquellos tres días. Le había tratado de tú. A Blansky la miró reconocido, y se adelantó para cogerle la mano, pero ella se apartó de su esposo con repugnancia. Pienso en los niños, haría todo lo posible para salvarles, pero no sé cómo. Quitándoles a su padre o dejándoles cerca de un padre depravado, sí, depravado. Ahora, después de lo pasado continuó, levantando la voz, dígame, ¿cómo es posible que sigamos viviendo juntos? ¿Cómo puedo vivir con un hombre, el padre de mis hijos, que tiene relaciones amorosas con la institutriz de sus hijos? ¿Y qué quieres que hagamos ahora? ¿Qué cabe hacer? Repuso él, casi sin saber lo que decía, humillando cada vez más la cabeza. Me da usted asco, me repugna usted, gritó Dolly, cada vez más agitada. ¿Sus lágrimas son agua pura? Jamás me ha amado usted. No sabe lo que es nobleza ni sentimiento. Le veo a usted como a un extraño, sí, como a un extraño dijo, repitiendo con cólera aquella palabra para ella tan terrible, un extraño. A Blansky la miró, asustado y asombrado de la ira que se retrataba en su rostro. No comprendía que lo que provocaba la ira de su mujer era la lástima que le manifestaba. Ella sólo veía en el compasión, pero no amor. Me aborrece, me odia y no me perdonará, pensó a Blansky. Es terrible, terrible. Exclamó. Se oyó en aquel momento gritar a un niño, que se había, cegueramente, caído en alguna de las habitaciones. Daria Alejandrovna prestó oído y su rostro se dulcificó repentinamente. Permaneció un instante indecisa como si no supiera qué hacer y, al fin, se dirigió con rapidez hacia la puerta. Quiere a mi hijo, pensó el príncipe. Basta ver cómo ha cambiado de expresión al oírle gritar. Y si quiere a mi hijo, ¿cómo no ha de quererme a mí? Espera, Dolly, una palabra más dijo, siguiéndola. Si me sigue, llamaré a la gente, a mis hijos, para que todos sepan que es un villano. Yo me voy ahora mismo de casa. Continúe usted viviendo aquí con su amante. Yo me voy ahora mismo de casa. Y salió, dando un portazo. Esteban Arcadievich suspiró, se secó el rostro y lentamente se dirigió hacia la puerta. Mateo dice que todo se arreglará, reflexionaba, pero no sé cómo. No veo la manera. ¿Y qué modo de gritar? ¿Qué términos? Villano, amante, se dijo, recordando las palabras de su mujer. Con tal que no la hayan oído las criadas. Es terrible, se repitió. Permaneció en pie unos segundos, se enjugó las lágrimas, suspiró, y, levantando el pecho, salió de la habitación. Era viernes. En el comedor, el relojero alemán estaba dando cuerda a los relojes. Esteban Arcadievich recordó su broma acostumbrada, cuando, hablando de aquel alemán calvo, tan puntual, decía que se le había dado cuerda a él para toda la vida a fin de que él pudiera darle a su vez a los relojes, y sonrió. A Esteban Arcadievich le gustaban las bromas divertidas. ¿Acaso, volvió a pensar, se arregle todo? ¡Qué hermosa palabra, arreglar, se dijo! Habrá que contar también ese chiste. Llamó a Mateo. Mateo, prepara la habitación para Ana Arcadievna. Dile a María que te ayude. Está bien, señor. Esteban Arcadievich se puso la pelliza y se encaminó hacia la escalera. ¿No come el señor en casa? Preguntó Mateo, que iba a su lado. No sé, veremos. Toma, para el gasto dijo a Blansky, sacando diez rublos de la cartera. ¿Te bastará? Baste o no, lo mismo nos tendremos que arreglar dijo Mateo, cerrando la portezuela del coche y subiendo la escalera. Mientras tanto, calmado el niño y comprendiendo por el ruido del carruaje que su esposo se iba, Daria Alejandrovna volvió a su dormitorio. Aquel era su único lugar de refugio contra las preocupaciones domésticas que la rodeaban apenas salía de allí. Ya en aquel breve momento que pasara en el cuarto de los niños, la inglesa y matrena la habían preguntado acerca de varias cosas urgentes que había que hacer y a las que sólo ella podía contestar. ¿Qué tenían que ponerse los niños para ir de paseo? ¿Les daban leche? ¿Se buscaba otro cocinero o no? Déjenme en paz. Había contestado Dolly, y, volviéndose a su dormitorio, se sentó en el mismo sitio donde antes había hablado con su marido, se retorció las manos cargadas de sortijas que se deslizaban de sus dedos huesudos, y comenzó a recordar la conversación tenida con él. Ya se ha ido, pensaba. ¿Cómo acabará el asunto de la institutriz? ¿Seguirá viéndola? Debía haberselo preguntado. No, no es posible reconciliarse. Aun si seguimos viviendo en la misma casa, hemos de vivir como extraños el uno para el otro. Extraños para siempre, repitió, recalcando aquellas terribles palabras. ¿Y cómo le quería? ¿Cómo le quería, Dios mío? ¿Cómo le he querido? Y ahora mismo, no le quiero, y acaso más que antes. Lo horrible es que no pudo concluir su pensamiento porque Matrena Filimonovna se presentó en la puerta. Si me lo permite, mandaré a buscar a mi hermano, señora dijo. Si no, tendré que preparar yo la comida, no sea que los niños se queden sin comer hasta las seis de la tarde, como ayer. Ahora salgo y miraré lo que se haya de hacer. ¿Habéis enviado por leche fresca? Y Daria Alejandrovna, sumiéndose en las preocupaciones cotidianas, ahogó en ellas momentáneamente su dolor. Capítulo 5. Aunque nada tonto, Esteban Arkadievich era perezoso y travieso, por lo que salió del colegio figurando entre los últimos. Con todo, pese a su vida de disipación, a su modesto grado y a su poca edad, ocupaba el cargo de presidente de un tribunal público de Moscú. Había obtenido aquel empleo gracias a la influencia del marido de su hermana Ana, Alexis Alejandrovich Kerenin, que ocupaba un alto cargo en el ministerio del que dependía su oficina. Pero aunque Kerenin no le hubiera colocado en aquel puesto, Esteban Arkadievich, por mediación de un centenar de personas, hermanos o hermanas, primos o tíos, habría conseguido igualmente aquel cargo a otro parecido que le permitiese ganar los seis mil rublos anuales que le eran precisos, dada la mala situación de sus negocios, aún contando con los bienes que poseía su mujer. La mitad de la gente de posición de Moscú y San Petersburgo eran amigos o parientes de Esteban Arkadievich. Nació en el ambiente de los poderosos de este mundo. Una tercera parte de los altos funcionarios, los antiguos, habían sido amigos de su padre y le conocían a él desde la cuna. Con otra tercera parte se tuteaba, y la parte restante estaba compuesta de conocidos con los que mantenía cordiales relaciones. De modo que los distribuidores de los bienes terrenales como cargos, arrendamientos, concesiones, etc. eran amigos o parientes y no habían de dejar en la indigencia a uno de los suyos. Así, para obtener un buen puesto, a Blansky no necesitó esforzarse mucho. Le bastó no contradecir, no envidiar, no disputar, no enojarse, todo lo cual le era fácil gracias a la bondad innata de su carácter. Le habría parecido increíble no encontrar un cargo con la retribución que necesitaba, sobre todo no ambicionando apenas nada, sólo lo que habían obtenido otros amigos de su edad y que estuviera al alcance de sus aptitudes. Los que le conocían, no sólo apreciaban su carácter jovial y bondadoso y su indiscutible honradez, sino que se sentían inclinados hacia él incluso por su arrogante presencia, sus brillantes ojos, sus negras cejas y su rostro blanco y sonrosado. Cuando alguno le encontraba, exteriorizaba enseguida su contento, aquí está Estiva Blansky, exclamaba al verle aparecer, casi siempre sonriendo con jovialidad. Y, si bien después de una conversación con él no se producía ninguna especial satisfacción, las gentes, un día y otro, cuando le veían, volvían a acogerle con idéntico regocijo. En los tres años que llevaba ejerciendo su cargo en Moscú, Esteban Arkadievich había conseguido, no sólo atraerse el afecto, sino el respeto de compañeros, subordinados, jefes y de cuantos le trataban. Las principales cualidades que le hacían ser respetado en su oficina eran, ante todo, su indulgencia con los demás basada en el reconocimiento de sus propios defectos y, después, su sincero liberalismo. No aquel liberalismo de que hablaban los periódicos, sino un liberalismo que llevaba en la sangre, y que le hacía tratar siempre del mismo modo a todos, sin distinción de posiciones y jerarquías, y finalmente y era ésta la cualidad principal la perfecta indiferencia que le inspiraba su cargo, lo que le permitía no entusiasmarse demasiado con el ni cometer errores. Entrando en su oficina, Ablansky pasó a su pequeño gabinete particular, seguido del respetuoso conserje, que le llevaba la cartera. Se vistió allí el uniforme y entró en el despacho. Los escribientes y oficiales se pusieron en pie, saludándole con jovialidad y respeto. Como de costumbre, Esteban Arkadievich estrechó las manos a los miembros del tribunal y se sentó en su puesto. Bromeó y charló un rato, no más de lo conveniente, y comenzó a trabajar. Nadie mejor que él sabía deslindar los límites de la llaneza oportuna y la seriedad precisa para hacer agradable y eficaz el trabajo. El secretario se acercó con los documentos del día, y le habló con el tono de familiaridad que introdujera en la oficina el propio Esteban Arkadievich. Al fin hemos recibido los datos que necesitábamos de la Administración Provincial de Pense. Aquí están. Con su permiso. ¿Con qué ya se recibieron? Exclamó Esteban Arkadievich, poniendo la mano sobre ellos. ¡Ea, señores! Y la oficina en pleno comenzó a trabajar. Si ellos supieran, pensaba, mientras, con aire grave, escuchaba el informe, qué aspecto de chiquillo travieso cogido en falta tenía media hora ante su presidente de tribunal. Y sus ojos reían mientras escuchaba la lectura del expediente. El trabajo duraba hasta las dos, en que se abría una tregua para el almuerzo. Poco antes de aquella hora, las grandes puertas de la sala se abrieron de improviso y alguien penetró en ella. Los miembros del tribunal, sentados bajo el retrato del emperador y los colocados bajo el cérzalo, miraron hacia la puerta, satisfechos de aquella diversión inesperada. Pero el ujier hizo salir enseguida al recién llegado y cerró tras en la puerta vidriera. Una vez examinado el expediente, Ablansky se levantó, se desperezó y, rindiendo tributo al liberalismo de los tiempos que corrían, encendió un cigarrillo en plena sala del consejo y se dirigió a su despacho. Sus dos amigos, el veterano empleado Nikitin y el gentil hombre de cámara Grinevich, le siguieron. Después de comer tendremos tiempo de terminar el asunto dijo Esteban Arkadievich. Naturalmente afirmó Nikitin. Ese fomín debe de ser un pillo redomado. Dijo Grinevich refiriéndose a uno de los que estaban complicados en el expediente que tenían en estudio. Ablansky hizo una mueca, como para dar a entender a Grinevich que no era conveniente establecer juicios anticipados, y no contestó. ¿Quién era el que entró mientras trabajábamos? Preguntó a Lugier. Uno que lo hizo sin permiso, excelencia, aprovechando un descuido mío. Preguntó por usted. Le dije que hasta que no salieran los miembros del tribunal. ¿Dónde está? Debe de haberse ido a la antesala. No lo podía sacar de aquí. Ah, es ese. Dijo Lugier, señalando a un individuo de buena figura, ancho de espaldas, con la barba rizada, el cual, sin quitarse el gorro de piel de carnero, subía a toda prisa la desgastada escalinata de piedra. Un funcionario en juto, que descendía con una cartera bajo el brazo, miró con severidad las piernas de aquel hombre y dirigió a Ablansky una inquisitiva mirada. Esteban Arkadievich estaba en lo alto de la escalera. Su rostro, resplandeciente sobre el cuello bordado del uniforme, resplandeció más al reconocer al recién llegado. Es él, me lo figuraba. Es Levin dijo con sonrisa amistosa y algo burlona. ¿Cómo te dignas venir a visitarme en esta, Covachuela? Dijo abrazando a su amigo, no contento con estrechar su mano. ¿Hace mucho que llegaste? Ahora mismo. Tenía muchos deseos de verte, contestó Levin con timidez y mirando a la vez en torno suyo con inquietud y disgusto. Bien, vamos a mi gabinete, dijo Ablansky, que conocía la timidez y el excesivo amor propio de su amigo. Y, sujetando su brazo, le arrastró tras de sí, como si le abriera camino a través de graves peligros. Esteban Arkadievich tuteaba a casi todos sus conocidos, ancianos de 60 años y muchachos de 20, artistas y ministros, comerciantes y generales. De modo que muchos de los que tuteaba se hallaban en extremos opuestos de la escala social y habrían quedado muy sorprendidos de saber que, a través de Ablansky, tenían algo de común entre sí. Se tuteaba con todos con cuantos bebía champán una vez, y como lo bebía con todo el mundo, cuando en presencia de sus subordinados se encontraba con uno de aquellos, tus, como solía llamar en broma a tales amigos, de los que tuviera que avergonzarse, sabía eludir, gracias a su tacto natural, lo que aquello pudiera tener de despreciable para sus subordinados. Levin no era un, tú, del que pudiera avergonzarse, pero Ablansky comprendía que su amigo pensaba que él tendría tal vez recelos en demostrarle su intimidad en presencia de sus subalternos y por eso le arrastró a su despacho. Levin era de la misma edad que Ablansky. Su tuteo no se debía solo a haber bebido champán juntos, sino a haber sido amigos y compañeros en su primera juventud. No obstante la diferencia de sus inclinaciones y caracteres, se querían como suelen quererse dos amigos de la adolescencia. Pero, como pasa a menudo entre personas que eligen diversas profesiones, cada uno, aprobando y comprendiendo la elección del otro, la despreciaba en el fondo de su alma. Le parecía a cada uno de los dos que la vida que él llevaba era la única real y la del amigo una ficción. Por eso Ablansky no había podido reprimir una sonrisa burlona al ver a Levin. Varias veces le había visto en Moscú, llegado del pueblo, donde se ocupaba en cosas que Esteban Arkadievich no alcanzaba nunca a comprender bien, y que, por otra parte, no le interesaban. Levin llegaba siempre a Moscú precipitadamente, agitado, cohibido o irritado contra sí mismo por su torpeza y expresando generalmente puntos de vista desconcertantes e inesperados respecto a todo. Esteban Arkadievich encontraba aquello muy divertido. Levin, en el fondo, despreciaba también la vida ciudadana de Ablansky y su trabajo, que le parecían sin valor. La diferencia estaba en que Ablansky, haciendo lo que todos los demás, al reírse de su amigo, lo hacía seguro de sí y con buen humor, mientras que Levin carecía de serenidad y a veces se irritaba. Hace mucho que te esperaba dijo Ablansky, entrando en el despacho y soltando el brazo de su amigo, como para indicar que habían concluido los riesgos. Estoy muy contento de verte continuó. ¿Cuándo has llegado? Levin callaba, mirando a los dos desconocidos amigos de Esteban Arkadievich y fijándose, sobre todo, en la blanca mano del elegante Grinevich, una mano de afilados y blancos dedos y de largas uñas curvadas en su extremidad. Aquellas manos surgiendo de los puños de una camisa adornados de brillantes y enormes gemelos, atraían toda la atención de Levin, coartaban la libertad de sus pensamientos. Ablansky se dio cuenta y sonrió. Permítime presentaros dijo. Aquí, mis amigos Felipe Ivánevich Nikitin y Mikhail Stanislavovich Grinevich. Y aquí añadió volviéndose a Levin, una personalidad de los estados provinciales, un miembro de los Cemsbos, un gran deportista, que levanta con una sola mano cinco prigidís, el rico ganadero, formidable cazador y amigo mío Constantino Dmaitri Beklevin, hermano de Sergio Ivánevich Kosmicev. Mucho gusto en conocerle dijo el anciano. Tengo el honor de conocer a su hermano Sergio Ivánevich aseguró Grinevich, tendiéndole su fina mano de largas uñas. Levin arrugó el entrecejo, le estrechó la mano con frialdad y se volvió hacia Ablansky. Aunque apreciaba mucho a su hermano de madre, célebre escritor, le resultaba intolerable que no le consideraran a él como Constantino Levin, sino como hermano del ilustre Kozmicev. Ya no pertenezco al Cemsbodijo, dirigiéndose a Ablansky. Me peleé con todos. No asistó ya a sus reuniones. Caramba, que pronto te has cansado. ¿Cómo ha sido eso? Preguntó su amigo, sonriendo. Es una historia larga. Otro día, te la contaré, replicó Levin. Pero a continuación, comenzó a relatarla. En una palabra, tengo la certeza de que no se hace ni se podrá hacer nada de provecho con los Cemsbos profirió como si contestase a una injuria. Por un lado, se juega al parlamento, y yo no soy ni bastante viejo ni bastante joven para divertirme jugando. Por otra parte Levin hizo una pausa, es una manera que ha hallado la Couterie rural de sacar el jugo a las provincias. Antes había juicios y tutelas, y ahora Cemsbos, no en forma de gratificaciones, sino de sueldos inmerecidos concluyó con mucho calor, como si alguno de los presentes le hubiese rebatido las opiniones. Por lo que veo, atraviesas una fase nueva, y esta vez conservadora, dijo a Blansky. Pero ya hablaremos de eso después. Sí, después. Pero antes quería hablarte de cierto asunto, repuso Levin mirando con aversión la mano de Grinevich. Esteban Arkadievich sonrió levemente. ¿No me decías que no te pondrías jamás vestidos europeos? Preguntó a Levin, mirando el traje que éste vestía, cegueramente cortado por un sastre francés. Cuando digo que atraviesas una nueva fase. Levin se sonrojó, pero no como los adultos, que se ponen encarnados casi sin darse cuenta, sino como los niños, que al ruborizarse comprenden lo ridículo de su timidez, lo que excita más aún su rubor, casi hasta las lágrimas. Hacía un efecto tan extraño ver aquella expresión pueril en el rostro varonil e inteligente de su amigo que Blansky desvió la mirada. ¿Dónde nos podemos ver? Preguntó Levin. Necesito hablarte. Blansky reflexionó. Vamos a almorzar al restaurante Gerin dijo y allí hablaremos. Estoy libre hasta las 3. No dijo Levin, después de pensarlo un momento. Antes tengo que ir a otro sitio. Entonces cenaremos juntos por la noche. Pero, ¿para qué cenar? Al fin y al cabo no tengo nada especial que decirte. Solo preguntarte dos palabras, y después podremos hablar. Pues dime las dos palabras ahora y hablemos por la noche. Se trata empezó Levin. De todos modos, no es nada de particular. En su rostro se retrató una viva irritación provocada por los esfuerzos que hacía para dominar su timidez. ¿Qué sabes de los Skrbazky? ¿Siguen sin novedad? Preguntó, por fin. Esteban Arkadievich, a quien le constaba de tiempo atrás que Levin estaba enamorado de su cuñada Kitty, sonrió imperceptiblemente y sus ojos brillaron de satisfacción. Tú lo has dicho en dos palabras, pero yo en dos palabras no lo puedo contestar, ¿por qué? Perdóname un instante. El secretario con respetuosa familiaridad y con la modesta consciencia de la superioridad que todos los secretarios creen tener sobre sus jefes en el conocimiento de todos los asuntos entró y se dirigió a Blansky llevando unos documentos, en forma de pregunta, comenzó a explicarle una dificultad. Esteban Arkadievich, sin terminar de escucharle, puso la mano sobre la manga del secretario. No, hágalo, de todos modos, como le he dicho indicó, suavizando la orden con una sonrisa. Y tras explicarle la idea que él tenía sobre la solución del asunto, concluyó, separando los documentos, le ruego que lo haga así, Zahar Nikitich. El secretario salió un poco confundido. Levin, mientras tanto, se había recobrado completamente de su turbación, y en ese momento se hallaba con las manos apoyadas en el respaldo de la silla, escuchando con burlón a atención. No lo comprendo, no. Dijo. El que no comprendes. Repuso a Blansky sonriendo y sacando un cigarrillo. Esperaba alguna extravagancia de parte de Levin. Lo que hacéis aquí repuso Levin, encogiéndose de hombros. ¿Es posible que puedas tomarlo en serio? ¿Por qué no? Porque aquí no hay nada que hacer. Eso te figuras tú. Estamos abrumados de trabajo. Sí, sobre el papel. Verdaderamente, tienes aptitudes para estas cosas añadió Levin. ¿Qué quieres decir? Nada replicó Levin. De todos modos, admiro tu grandeza y me siento orgulloso de tener un amigo tan importante. Pero no has contestado aún a mi pregunta terminó, mirando a Blansky a los ojos, con un esfuerzo desesperado. Pues bien, espera un poco y también tú acabarás aquí, aunque poseas 3.000 hectáreas de tierras en el distrito de Karasinski, tengas tus músculos y la lozanía y agilidad de una muchacha de 12 años. A pesar de todo ello acabarás por pasarte a nuestras filas. Y respecto a lo que me has preguntado, no hay novedad. Pero es lástima que no hayas venido por aquí en tanto tiempo. Pues ¿qué pasa? Preguntó Levin, con inquietud. Nada, nada dijo a Blansky. Ya charlaremos. Y en concreto, ¿qué es lo que te ha traído aquí? De eso será mejor hablar también después respondió Levin, sonrojándose hasta las orejas. Bien, ya me hago cargo dijo Esteban Arkadievich. Si quieres verlas, las encontrarás hoy en el parque zoológico, de 4 a 5. Kitty estará patinando. Ve a verlas. Yo me reuniré allí contigo y luego iremos a cualquier sitio. Muy bien. Hasta luego entonces. No te olvides de la cita. Te conozco bien, eres capaz de olvidarla o de marcharte al pueblo exclamó, riendo, a Blansky. No, no. Y salió del despacho, sin acordarse de que no había saludado a los amigos de Blansky hasta que estuvo en la puerta. Parece un hombre de carácter dijo Brinevich cuando Levin hubo salido. Sí, querido asintió Esteban Arkadievich, inclinando la cabeza. Es un mozo con suerte. 3.000 hectáreas en Karashinsky, joven y fuerte, y con un hermoso porvenir. No es como nosotros. ¿De qué se queja usted? ¿De qué todo me va mal? Respondió a Blansky, suspirando profundamente. Capítulo 6. Cuando Blansky preguntó a Levin a que había ido a Moscú, Levin se sonrojó y se indignó consigo mismo por haberse sonrojado y por no haber sabido decirle, he venido para pedir la mano de tu cuñada, pues sólo por este motivo se encontraba en Moscú. Los Levin y los Skrbazky, antiguas familias nobles de Moscú, habían mantenido siempre entre sí cordiales relaciones, y su amistad se había afirmado más aún durante los años en que Levin fue estudiante. Este se preparó e ingresó en la universidad a la vez que el joven príncipe Skrbazky, el hermano de Dolly y Kitty. Levin frecuentaba entonces la casa de los Skrbazky y se encariñó con la familia. Por extraño que pueda parecer, con lo que Levin estaba encariñado era precisamente con la casa, con la familia, y sobre todo, con la parte femenina de la familia. Levin no recordaba a su madre, tenía sólo una hermana, y ésta mayor que él. Así, pues, en casa de los Skrbazky se encontró por primera vez en aquel ambiente de hogar aristocrático e intelectual del que él no había podido gozar nunca por la muerte de sus padres. Todo, en los Skrbazky, sobre todo en las mujeres, se presentaba ante el envuelto como en un velo misterioso, poético, y no sólo no veía en ellos defecto alguno, sino que suponía que bajo aquel velo poético que envolvía sus vidas se ocultaban los sentimientos más elevados y las más altas perfecciones. Que aquellas señoritas hubiesen de hablar un día en francés y otro en inglés, que tocasen por turno el piano, cuyas melodías se oían desde el cuarto de trabajo de su hermano, donde los estudiantes preparaban sus lecciones, que tuviesen profesores de literatura francesa, de música, de dibujo, de baile, que las tres, acompañadas de Mademoisé y Elinón, fuesen por las tardes a horas fijas al boulevard Tverskoy, vestidas con sus abrigos invernales de Satendoli de largo, Natalia de medio largo y Kitty completamente de corto, de modo que se podían distinguir bajo el abriguito sus piernas cubiertas de tersas medias encarnadas, que hubiesen de pasear por el boulevard Tverskoy acompañadas por un lacayo con una escarapela dorada en el sombrero, todo aquello y mucho más que se hacía en aquel mundo misterioso en el que ellos se movían, Levin no podía comprenderlo, pero estaba seguro de que todo lo que se hacía allí era hermoso y perfecto, y precisamente por el misterio en que para él se. Desenvolvía, se sentía enamorado de ello. Durante su época de estudiante, casi se enamoró de la hija mayor, Dolly, pero ésta se casó poco después con Ablansky. Entonces comenzó a enamorarse de la segunda, como si le fuera necesario estar enamorado de una a otra de las hermanas. Pero Natalia, apenas presentada en sociedad, se casó con el diplomático Lvov. Kitty era todavía una niña cuando Levin salió de la universidad. El joven Skervazky, que había ingresado en la marina, pereció en el Báltico y desde entonces las relaciones de Levin con la familia, a pesar de su amistad con Ablansky, se hicieron cada vez menos estrechas. Pero cuando aquel año, a principios de invierno, Levin volvió a Moscú después de un año de ausencia y visitó a los Skervazky, comprendió de quién estaba destinado en realidad a enamorarse. Al parecer, nada más sencillo conociendo a los Skervazky, siendo de buena familia, más bien rico que pobre, y contando 32 años de edad, que pedir la mano de la princesita Kitty. Seguiramente le habrían considerado un buen partido. Pero, como Levin estaba enamorado, Kitty le parecía tan perfecta, un ser tan por encima de todo lo de la tierra, y él se consideraba un hombre tan bajo y vulgar, que casi no podía imaginarse que ni Kitty ni los demás le encontraran digno de ella. Pasó dos meses en Moscú como en un sueño, coincidiendo casi a diario con Kitty en la alta sociedad, que comenzó a frecuentar para verla más a menudo, y, de repente, le pareció que no tenía esperanza alguna de lograr a su amada y se marchó al pueblo. La opinión de Levin se basaba en que a los ojos de los padres de Kitty él no podía ser un buen partido, y que tampoco la deliciosa muchacha podía amarle. Ante sus padres no podía alegar una ocupación determinada, ninguna posición social, siendo así que a su misma edad, 32 años, otros compañeros suyos eran, uno general ayudante, otro director de un banco y de una compañía ferroviaria, otro profesor, y el cuarto presidente de un tribunal de justicia, como Ablansky. Él, en cambio, sabía bien cómo debían juzgarle los demás, un propietario rural, un ganadero, un hombre sin capacidad, que no hacía, a ojos de las gentes, sino lo que hacen los que no sirven para nada, ocuparse del ganado, de cazar, de vigilar sus campos y sus dependencias. La hermosa Kitty no podía, pues, amar a un ser tan feo como Levin se consideraba, y, sobre todo, tan inútil y tan vulgar. Por otra parte, debido a su amistad con el hermano de ella y a difunto, sus relaciones con Kitty habían sido las de un hombre maduro con una niña, lo cual le parecía un obstáculo más. Opinaba que a un joven feo y bondadoso, cual él creía ser, se le puede amar como a un amigo, pero no con la pasión que él profesaba a Kitty. Para eso había que ser un hombre gallardo, más que nada, un hombre destacado. Es verdad que había oído decir que las mujeres aman a veces a hombres feos y vulgares, pero él no lo podía creer, y juzgaba a los demás por sí mismo, que sólo era capaz de amar a mujeres bonitas, misteriosas y originales. No obstante, después de haber pasado dos meses en la soledad de su pueblo, comprendió que el sentimiento que le absorbía ahora no se parecía en nada a los entusiasmos de su primera juventud, pues no le dejaba momento de reposo, y vio claro que no podría vivir sin saber si Kitty podría o no llegar a ser su mujer. Comprendió, además, que sus temores eran hijos de su imaginación y que no tenía ningún serio motivo para pensar que hubiera de ser rechazado. Y fue así como se decidió a volver a Moscú, resuelto a pedir la mano de Kitty y casarse con ella, si le aceptaban. Y si no. Pero no quiso ni pensar en lo que sucedería si era rechazada su proposición. Capítulo 7. Llegó a Moscú en el tren de la mañana y enseguida se dirigió a casa de Koznicev, su hermano mayor por parte de madre. Después de cambiarse de ropa, entró en el despacho de su hermano dispuesto a exponerle los motivos de su viaje y pedirle consejo. Pero Koznicev no se hallaba solo. Le acompañaba un profesor de filosofía muy renombrado que había venido de Harkov con el exclusivo objeto de discutir con él un tema filosófico sobre el que ambos mantenían diferentes puntos de vista. El profesor sostenía una ardiente polémica con los materialistas, y Koznicev, que la seguía con interés, después de leer el último artículo del profesor, le escribió una carta exponiéndole sus objeciones y censurándole las excesivas concesiones que hacía al materialismo. El polemista se puso enseguida en camino para discutir la cuestión. El punto debatido estaba entonces muy en boga, y se reducía a aclarar si existía un límite de separación entre las facultades psíquicas y fisiológicas del hombre y donde se hallaba tal límite de existir. Sergio Ivánevich acogió a su hermano con la misma sonrisa fría con que acogía a todo el mundo, y después de presentarle al profesor, reanudó la charla. El profesor, un hombre bajito, con lentes, de frente estrecha, interrumpió un momento la conversación para saludar y luego volvió a continuarla, sin ocuparse de Levin. Este se sentó, esperando que el filósofo se marchase, pero acabó interesándose por la discusión. Había visto en los periódicos los artículos de que se hablaba y los había leído, tomando en ellos el interés general que un antiguo alumno de la facultad de ciencias puede tomar en el desarrollo de las ciencias, pero, por su parte, jamás asociaba estas profundas cuestiones referentes a la procedencia del hombre como animal, a la acción refleja, la biología, la sociología, y a aquella que, entre todas, le preocupaba cada vez más, la significación de la vida y la muerte. En cambio, su hermano y el profesor, en el curso de su discusión, mezclaban las cuestiones científicas con las referentes al alma, y cuando parecía que iban a tocar el tema principal, se desviaban enseguida, y se hundían de nuevo en la esfera de las sutiles distinciones, las reservas, las citas, las alusiones, las referencias a opiniones autorizadas, con lo que Levin apenas podía entender de lo que trataban. No me es posible admitir dijo Sergio Ivánevich, con la claridad y precisión, con la pureza de dicción que le eran innatas la tesis sostenida por Caís, es decir, que toda concepción del mundo exterior nos es transmitida mediante sensaciones. La idea de que existimos la percibimos nosotros directamente, no a través de una sensación, puesto que no se conocen órganos especiales capaces de recibirla. Pero Werst, Nast y Pripasov le contestarían que la idea de que existimos brota del conjunto de todas las sensaciones y es consecuencia de ellas. Werst afirma incluso que sin sensaciones no se experimenta la idea de existir. Voy a demostrar lo contrario, comenzó Sergio Ivánevich. Levin, advirtiendo que los interlocutores, tras aproximarse al punto esencial del problema, iban a desviarse de nuevo de él, preguntó al profesor. Entonces, cuando mis sensaciones se aniquilen y mi cuerpo muera, no habrá ya para mi existencia posible. El profesor, contrariado como si aquella interrupción le produjese casi un dolor físico, miró al que le interrogaba y que más parecía un lego que un filósofo, y luego volvió los ojos a Sergio Ivánevich, como preguntándole, ¿qué queréis que le diga? Pero Sergio Ivánevich hablaba con menos afectación e intransigencia que el profesor, y comprendía tanto las objeciones de este como el punto de vista natural y simple que acababa de ser sometido a examen, sonrió y dijo. Aún no estamos en condiciones de contestar adecuadamente a esa pregunta. Cierto, no poseemos bastantes datos afirmó el profesor. Y continuó exponiendo sus argumentos. No dijo. Yo sostengo que sí, como afirma Pripaso, la sensación tiene su fundamento en la impresión, hemos de establecer entre estas dos nociones una distinción rigurosa. Levin no quiso escuchar más y esperaba con impaciencia que el profesor se marchase. Capítulo 8. Cuando el profesor se hubo ido, Sergio dijo a su hermano. Celebro que hayas venido. ¿Por mucho tiempo? ¿Y cómo van las tierras? Levin sabía que a su hermano le interesaban poco las tierras, y si le preguntaba por ellas lo hacía por condescendencia. Le contestó, pues, limitándose a hablarle de la venta del trigo y del dinero cobrado. Habría querido hablarle a su hermano de sus proyectos de matrimonio, pedirle consejo. Pero, escuchando su conversación con el profesor y oyendo luego el tono de protección con que le preguntaba por las tierras, las propiedades de su madre las poseían los dos hermanos en común, aunque era Levin quien las administraba, tuvo la sensación de que no lograría explicarse bien, de que no podía empezar a hablarle a su hermano de su decisión, y de que éste no vería ceguiramente las cosas como él deseaba que las viera. Bueno, ¿y qué dices del Cemsbo? Preguntó Sergio, que daba mucha importancia a aquella institución. A decir verdad, no lo sé. ¿Cómo? ¿No perteneces a él? No. He presentado la dimisión, contestó Levin y no asistó a las reuniones. ¿Es una lástima? Dijo Sergio Ivanevich arrugando el ceño. Levin, tratando de disculparse, comenzó a relatarle lo que sucedía en las reuniones. Ya sabemos que siempre pasa así, le interrumpió su hermano. Los rusos somos así. Tal vez la facultad de ver nuestros propios defectos sea un bello rasgo de nuestro carácter. Pero los exageramos y nos consolamos con la idonía que siempre tenemos en los labios. Te diré una cosa, si otro pueblo europeo, como los alemanes o los ingleses, hubiera tenido una institución similar al Cemsbo, la habría aprovechado para conseguir su libertad política. En cambio, nosotros solo sabemos reírnos de ella. ¿Qué querías que hiciera? Replicó Levin, excusándose. Era mi última prueba, puse en ella toda mi alma. Pero no puedo, no tengo aptitudes. No es que no tengas, es que no estás enfocando bien el asunto dijo Sergio Ivanevich. Tal vez tengas razón, concedió Levin abatido. ¿Sabes que nuestro hermano Nicolás está de nuevo en Moscú? Nicolás, hermano de Constantino y de Sergio por parte de madre, y mayor que los dos, era un calavera. Había disipado su fortuna, andaba siempre con gente de dudosa reputación y estaba enemistado con ambos hermanos. ¿Es posible? Preguntó Levin con inquietud. ¿Cómo lo sabes? Prokofi lo ha visto en la calle. ¿En Moscú? ¿Sabes dónde vive? Levin se levantó, como dispuesto a marcharse enseguida. Lamento haberte lo dicho dijo Sergio Ivanevich, meneando la cabeza al ver la emoción de su hermano. Envíe a averiguar su domicilio, le entregué la letra que aceptó Trubin y que pagué yo. Mira lo que me contestó. Y Sergio Ivanevich le pasó a su hermano una nota que tenía bajo el pisapapeles. Levin leyó la nota, escrita con la letra irregular de Nicolás, tan similar a la suya. Os ruego encarecidamente que me dejéis en paz. Es lo único que deseo de mis queridos hermanitos. Nicolás Levin. Después de leerla, Constantino permaneció de pie ante su hermano, con la cabeza baja y el papel entre las manos. En su interior luchaba con el deseo de olvidar a su desgraciado hermano y la convicción de que actuar de ese modo sería una mala acción. Al parecer, se propone ofenderme, pero no lo conseguirá siguió diciendo Sergio. Yo estaba dispuesto a ayudarlo con todo mi corazón, pero ya ves que es imposible. Sí, sí, repuso Levin. Comprendo y apruebo tu actitud. Pero yo quiero verlo. Ve si lo deseas, pero no te lo aconsejo dijo Sergio Ivanevich. No es que tema que nuestras relaciones se vean afectadas, no logrará hacernos pelear. Pero creo que es mejor que no vayas, y así te lo aconsejo. Es imposible ayudarlo. Sin embargo, haz lo que consideres mejor. Quizás sea imposible ayudarlo, pero no me quedaría tranquilo, sobre todo ahora, sí. No te entiendo del todo repuso Sergio Ivanevich, lo único que comprendo es la lección de humildad. Desde que Nicolás empezó a ser como es, comencé a considerar con menos severidad lo que llaman bajeza. Ya sabes lo que hizo. Es terrible, terrible repetía Levin. Después de obtener las señas de Nicolás del lacayo de su hermano, Levin decidió visitarlo enseguida, pero luego, reflexionando lo mejor, aplazó la visita hasta la tarde. Ante todo, para tranquilizar su espíritu, necesitaba resolver el asunto que le traía a Moscú. Para ello se dirigió a la oficina de Ablansky, después de obtener las informaciones que necesitaba sobre los Skrbazky, tomó un coche y se dirigió al lugar donde le habían dicho que podía encontrar a Kitty. Capítulo 9. A las 4 de la tarde, Levin, con el corazón palpitante, dejó el coche de alquiler cerca del parque zoológico y se encaminó por un sendero a la pista de patinar, seguro de encontrar a Kitty, ya que había visto el carruaje de los Skrbazky en la puerta. El día era frío y despejado. Frente al parque zoológico, se alineaban trineos, carruajes particulares y coches de alquiler. Algunos gendarmes patrullaban la zona. El público, con sus sombreros relucientes bajo el sol, se agolpaba en la entrada y en los paseos, entre las casetas de madera de estilo ruso y los abedules cubiertos de nieve. Mientras seguía el sendero que conducía a la pista, Levin se decía, debes mantenerte tranquilo, no te dejes llevar por la emoción. ¿Qué te sucede, corazón? ¿Qué quieres? Cálmate, estúpido. Aunque hablaba así a su corazón, cuanto más se esforzaba en tranquilizarse, más emocionado se sentía. Se encontró con un conocido que lo saludó, pero Levin ni siquiera recordaba quién podía ser. Se acercó a las montañas de nieve, donde entre el estrépito de las cadenas que subían los trineos, se escuchaban voces alegres. Unos pasos más adelante, llegó a la pista y reconoció inmediatamente a Kitty entre los que patinaban. La alegría y el temor invadieron su corazón. Kitty estaba al final de la pista, hablando con una señora. Aunque no había nada extraordinario en su aptitud ni en su vestimenta, para Levin destacaba entre todos, como una rosa entre las ortigas. Todo a su alrededor parecía iluminado. Era como si una sonrisa hiciera resplandecer las cosas a su alrededor. ¿Es posible que pueda acercarme a dónde está? Se preguntaba Levin. Hasta el lugar donde ella se encontraba le parecía un santuario inaccesible, y tal era su agitación que en un momento incluso consideró marcharse. Tuvo que hacer un esfuerzo para recordarse que había ido allí para patinar y que al lado de Kitty había muchas otras personas. Entró en la pista, procurando no mirar a Kitty más de lo necesario, como hacen aquellos que temen mirar directamente al sol. Sin embargo, como el sol, la presencia de la joven se sentía aún sin mirarla. Aquel día y a esa hora, había personas de la misma posición social en la pista, todas conocidas entre sí. Estaban los maestros del patinaje mostrando su habilidad, los aprendices sujetándose a los sillones y deslizándose torpemente sobre el hielo, también había niños y ancianos que patinaban por motivos de salud. Todos parecían seres felices porque estaban cerca de ella. Sin embargo, los patinadores pasaban junto a Kitty, le hablaban, se alejaban de nuevo, todo con una indiferente naturalidad, divirtiéndose sin que ella entrara en su alegría, disfrutando del buen tiempo y de la excelente pista. Nicolás Skervazky, primo de Kitty, vestido con una chaqueta corta y pantalones ajustados, descansaba en un banco con los patines puestos. Al ver a Levin, le gritó. Hola, campeón de los patines en toda Rusia. ¿Desde cuándo estás aquí? El hielo está genial. Vamos, ponte los patines. No he traído patines, respondió Levin, sorprendido por la despreocupación de Skervazky frente a ella, aunque no dejaba de vigilarla en todo momento. Sintió que el sol se acercaba a él. Deslizándose sobre el hielo con sus piececitos calzados con altas botas, Kitty, aparentemente algo asustada, se acercaba a Levin. Detrás de ella, un joven vestido con el traje nacional ruso la perseguía, haciendo gestos desesperados e inclinándose hacia el hielo. Kitty patinaba con poca seguridad, sacando las manos del manguito que llevaba sujeto al cuello por un cordón, extendiéndolas como si fuera a agarrarse a algo ante el temor de caerse. Al ver a Levin, a quien reconoció inmediatamente, sonrió tanto para él como para ocultar su temor. Al llegar a la curva, Kitty, con un impulso de sus nerviosos piececitos, se acercó a Skervazky, se cogió a su brazo sonriendo y saludó a Levin con la cabeza. Estaba más hermosa de lo que él la había imaginado. Cuando pensaba en ella, la recordaba completamente, su cabecita rubia, con su expresión deliciosa de bondad y candor infantiles, perfectamente colocada sobre sus graciosos hombros. Aquella combinación de gracia infantil y belleza femenina ofrecía un conjunto encantador que impresionaba profundamente a Levin. Pero lo que más le impactaba de ella, como algo siempre nuevo, eran sus ojos tímidos, serenos y sinceros, y su sonrisa, una sonrisa que lo transportaba a un mundo encantado, donde se sentía satisfecho, contento, con una felicidad plena que sólo recordaba haber experimentado en los primeros días de su infancia. ¿Cuándo llegaste? Le preguntó Kitty, dándole la mano. El pañuelo se le cayó del manguito. Levin lo recogió y ella dijo. Muchas gracias. Llegué hace poco, ayer, quiero decir, hoy, respondió Levin, emocionado, lo que le impidió entender bien la pregunta. Me proponía ir a su casa. Y recordando de pronto el motivo por el que la buscaba, se turbó y se puso encarnado. No sabía que usted patinara. Y patina muy bien añadió. Ella le miró atentamente, como tratando de adivinar la causa de su turbación. Estimo mucho su elogio, ya que se le considera a usted como el mejor patinador dijo al fin, sacudiendo con su manecita enfundada en guantes negros la escarcha que se formaba sobre su manguito. Sí, antes, cuando patinaba con pasión, aspiraba a llegar a ser un perfecto patinador. Parece que usted se apasiona por todo dijo la joven, sonriendo. Me gustaría verle patinar. Ande, póngase los patines y demos una vuelta juntos. ¿Es posible? Patinar juntos, pensaba Levin, mirándola. Enseguida me los pongo dijo en alta voz. Y se alejó a buscarlos. Hace tiempo que no venía usted por aquí, señor le dijo el empleado, cogiendo el pie de Levin para sujetarle los patines. Desde entonces no viene nadie que patine como usted. ¿Queda bien así? Concluyó, ajustándole la correa. Bien, bien, acabe pronto, por favor replicaba Levin, conteniendo apenas la sonrisa de dicha que pugnaba por aparecer en su rostro. Eso es vida. Eso es felicidad. Juntos, patinaremos juntos, me ha dicho. ¿Y si se lo dijera ahora? Pero tengo miedo, porque ahora me siento feliz, feliz aunque sea solo por la esperanza. Pero es preciso decidirse. Hay que acabar con esta incertidumbre. Y ahora mismo. Se puso en pie, se quitó el abrigo, y tras recorrer el hielo desigual inmediato a la caseta, salvó el hielo liso de la pista, deslizándose sin esfuerzo, como si le bastara la voluntad para animar su carrera. Se acercó a Kitty con timidez, sintiéndose calmado al ver la sonrisa con que le acogía. Ella le dio la mano y los dos se precipitaron juntos, aumentando cada vez más la velocidad, y cuanto más deprisa iban, tanto más fuertemente oprimía ella la mano de Levin. Con usted aprendería muy pronto, porque, no sé a qué se deberá, pero me siento completamente segura cuando patino con usted le dijo. Y yo también me siento más seguro cuando usted se apoya en mi brazo repuso Levin. Y enseguida enlojeció, asustado de lo que acababa de decir. Y, en efecto, apenas hubo pronunciado estas palabras, cuando, del mismo modo como el sol se oculta entre las nubes, del rostro de Kitty desapareció toda la suavidad, y Levin comprendió por la expresión de su semblante que la joven se concentraba para reflexionar. Una leve arruguita se marcó en la tersa frente de la muchacha. ¿Le sucede algo? Perdone, no tengo derecho, rectificó Levin. ¿Por qué no? No me pasa nada repuso ella fríamente. Y añadió, ¿no ha visto a un ama de Moisés y el Inón? Todavía no. Vaya a saludarla. Le aprecia mucho. Oh, Dios mío, la he enojado, pensó Levin, mientras se dirigía hacia la vieja francesa de cabellos grises rizados sentada en el banco. Ella lo recibió como a un viejo amigo, enseñando al reír su dentadura postiza. ¿Cómo crecemos, eh? Le dijo, indicándole a Kitty, cómo nos hacemos viejos. ¿Tinny Bear es ya mayor? Continuó, riendo, y recordando los apelativos que antiguamente daba Levin a cada una de las tres hermanas, equiparándolas a los tres ositos de un cuento popular inglés. ¿Se acuerda de que la llamaba así? Él ya no lo recordaba, pero la francesa llevaba diez años riéndose de eso. Vaya, vaya a patinar. ¿Verdad que nuestra Kitty lo hace muy bien ahora? Cuando Levin se acercó a Kitty de nuevo, la severidad había desaparecido del semblante de la joven, sus ojos le miraban, como antes, francos y llenos de suavidad, pero a él le pareció que en la serenidad de su mirada había algo de fingido y se entristeció. Kitty, tras hablar de su anciana institutriz y de sus rarezas, preguntó a Levin qué era de su vida. ¿No se aburre usted viviendo en el pueblo durante el invierno? Le preguntó. No, no me aburro. Como siempre estoy ocupado, dijo él, consciente de que Kitty le arrastraba a la esfera de aquel tono tranquilo que había resuelto mantener y de la cual, como había sucedido a principios de invierno, no podía ya escapar. ¿Viene para mucho tiempo? Preguntó Kitty. No se repuso Levin, casi sin darse cuenta. Pensó que si se dejaba llevar por ese tono de tranquila amistad, se marcharía otra vez sin haber resuelto nada, y decidió rebelarse. ¿Cómo no lo sabe? No, no sé. Depende de usted. Y en ese momento se sintió aterrado por sus palabras. Pero ella no las oyó o no quiso escucharlas. Como si tropezara, dio dos o tres leves talonazos y se alejó rápidamente de él. Se acercó a la institutriz, le dijo algunas palabras y se dirigió a la caseta para quitarse los patines. Oh, Dios, ayúdame, ilumíname. ¿Qué he hecho? Se decía Levin, orando mentalmente. Pero, al mismo tiempo, sintió una viva necesidad de moverse, así que se lanzó en una carrera veloz sobre el hielo, trazando amplios círculos con furia. En ese momento, uno de los mejores patinadores que estaba allí salió del café con un cigarrillo en los labios, descendió a saltos las escaleras con los patines puestos, creando un gran estrépito, sin variar la descuidada postura de los brazos, tocó el hielo y se deslizó sobre él. —¡Ah, un nuevo truco! —exclamó Levin. Y corrió hacia la escalera para realizarlo. —¡Va a matarse! —le gritó Nicolás Eskerbazki. —¡Se necesita mucha práctica para hacer eso! Levin subió hasta el último peldaño y, una vez allí, se lanzó hacia abajo con todo el impulso, procurando mantener el equilibrio con los brazos. Tropezó en el último peldaño, pero tocando ligeramente el hielo con la mano, hizo un esfuerzo rápido y violento, se levantó y, riendo, continuó su carrera. —¡Qué muchacho tan simpático! —pensaba Kitty, que salía de la caseta con Mademoiselle Linón, mientras seguía a Levin con una mirada dulce y acariciante, como si contemplara a un hermano querido. —¿Acaso soy culpable? —¿He hecho algo que no está bien? —A eso lo llaman coquetería. —Ya sé que no es a él a quien quiero, pero a su lado estoy contenta. —¿Es tan simpático? —Pero, ¿por qué me diría lo que me dijo? —Viendo que Kitty iba a reunirse con su madre en la escalera, Levin, con el rostro encendido por la violencia del ejercicio, se detuvo y quedó pensativo. Luego se quitó los patines y logró alcanzar a madre e hija cerca de la puerta del parque. —Me alegro mucho de verte —dijo la princesa. —Recibimos los jueves, como siempre. —¿Entonces, hoy? —No satisfará tu visita —respondió la princesa, secamente. Su frialdad disgustó a Kitty tanto que no pudo contener el deseo de suavizar la sequedad de su madre, volviendo la cabeza, dijo sonriendo. —Hasta luego. En ese momento, Esteban Arkadievich, con el sombrero ladeado, los ojos brillantes y con un aire triunfador, entraba en el jardín. Sin embargo, al acercarse a su suegra adoptó un aire contrito, contestándole con voz doliente cuando le preguntó por la salud de Dolly. Después de hablar con ella en voz baja y humildemente, Ablansky se enderezó, sacando pecho y tomó del brazo a Levin. —¿Vamos? —preguntó. —Me he acordado mucho de ti y estoy muy contento de que hayas venido —dijo, mirándolo significativamente a los ojos. —Vamos —respondió Levin, con el eco aún dulce de esas palabras, hasta luego, resonando en sus oídos, y con la sonrisa que Kitty había querido acompañarlas aún en su mente. —¿Al Inglaterra o al Hermitage? —Me da igual. —Entonces vamos al Inglaterra, decidió Esteban Arkadievich, optando por ese restaurante porque tenía más deudas allí que en el otro y consideraba que no estaba bien dejar de frecuentarlo. —¿Tienes algún coche alquilado? —añadió. —¿Sí? —Magnífico. —Yo había despedido el mío. —Hicieron el camino en silencio. —Levin pensaba en lo que podría significar ese cambio de expresión en el rostro de Kitty, y se sentía alternativamente animado por sus esperanzas y hundido en la desesperación, considerando que sus ilusiones eran insensatas. Sin embargo, tenía la sensación de ser otro hombre, de no parecerse en nada al que ella había sonreído y al que había dicho, hasta luego. —Mientras tanto, Esteban Arkadievich iba componiendo el menú en el camino. —¿Te gusta el rodaballo? —preguntó a Levin, cuando llegaban. —¿Qué? —El rodaballo. —¿Oh? —Sí, sí, me encanta. — ¿Qué? —El rodaballo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.